al hogar y que personitos al internet sube max 19 horas 7 estamos aquí en la red el resumen de lo que serían las noches 7 de finance of freddys 2 donde pues hice todas en un solo vídeo la verdad pues este vídeo tardó exactamente siete horas siete malditas horas llevaba desde las 6 de la tarde de la mañana perdón grabando hasta las 2 más o menos fue que termine bueno el hecho me pasé múltiples de las noches o sea me pasé literalmente todas las noches tomé un descanso de como 15 minutos y volví a retomar de ahí ya estaba súper cansado la verdad voy a mostrar momentos en los cuales fue iba muriendo empecé por los chávez más difíciles para pues no alivianarme más y no sufrir de hecho la estrategia que usé es la de estarse literalmente estar mirando la gana está en la control y todo eso literalmente no dice nada más es muy sencillo muy sencillo que hacer esta parte porque es lo más difícil no es tan difícil lo que sí cuesta es la dificultad y el arco de dificultad que tiene la noche en sí por otro lado pues me fui pasando las noches me fue pasando muy en shiny y me fui pasando cupcake challenge y falsando foxy 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 fue la última que hice y la verdad creo que fue la que que la que me costó un poco y un poquito pero nada fuera lo normal sólo simplemente me gasté la linterna y simplemente voy a poner recopilatorio de lo que son las veces que me gané literalmente no voy a poner tantos jumpscares ni nada porque pues aparte que ya se los conocen todos pues para qué volverlos a poner aparte de eso pues ya quería acabar este juego como les digo son siete horas de vídeo yo voy a resumir siete horas de vida en tan sólo por lo menos unos cinco minutos en los cuales voy a mostrar literalmente la estrategia que usé durante todas las noches uno que otro jumpscare y ya yo creo que sería todo por este episodio ya la noche se está grabada la que no se la grabé una semana antes y pues este día aproveché que estaba muy solo en la casa pues tengo las muñeca a los vecinos a los vecinos a los animalitos que fueron los que me acompañaron en esa travesía hay vídeos en mi parte del vídeo donde se escucharía mi gato pero no sé si las ponga pero bueno gente como les dije sufrido de verdad muy sufrida esta noche en la noche siete es complicada en todos los aspectos todas las noches como tal la estrategia como les dije súper sencilla no tiene gran cosa y pues gente sin más que decir nos vemos en el finals of freddys 3 adiós a ver voy a revisar aquí una guía a ver qué me dice la guía el juego de fin puede aparecer en dos distintos como en afrontando en el pasillo o en tu oficina porque en el pasillo no lo ilumines por mucho tiempo si lo haces te atacará solo vuelve la cámara y de acuerdo de la cadena si entras en tu oficina ponte la máscara y espera que desaparezca mentira me acordé en fray es una mentira huevon me dormí me dormí no dormí el juego no y me gusta esto como saliente a vamos maldición vamos otro minijuego el clásico G H E él lo repite yo soy yo no es sangre weón vamos a ver si lo hacemos bien o qué carajos no sé cómo voy a aguantar toda esta mierda ay Kuzuna ya vamos Golden Freddy y Freddy no sé qué mierdas Freddy Circus y ese de gratis ya comenzamos mal vamos Fazbear Fever todos están al 10 weón por eso es como si estuviera jugando la noche el 5 tampoco es que sea tan complicada no 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 hacen soniditos PRAP vieni a poco no por favor ready go 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 hurray get ready go 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 get ready go 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 chon 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 5 niños asesinados ay ya otra noche más si 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 ya se bien bueno ya tenemos tres seguidas Freddy Circus a no 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 si golden 20 20 golden freddy fast bird fever y vamos con cupcake challenge esperanos ahí freddy sigue estando vamos a ver si es que no voy a priorizar la maldita cámara pero si hace un segundo no estabas vamos ya de base a la noche 7 es complicada imagínate imagínate que ay me tarde no lo vi estoy muy centrado en hacer los movimientos vamos a y y y por eso que por ahí es el que siempre vaya detrás de eso no pues si toco este ni vamos maldita sea me parece la notificación pensé que le iba a dar click bien bien bien, 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 bien fff fuck ok challenge fastbird fever gold n freddy 20 20 20 20 20 neo chaine bueno vamos con twist copia chanet bueno vamos con ladies knight people you know Era un cupcake, era obvio que era cupcake challenge, iba a poner un cupcake. Carajos que me escribí. Esta noche va a ser un poquito sencillita por lo que son solo las tres chicas. El Sea de Mangle. Vieron que había algo allá debajo. Estoy chica y chica. Lo que más con chicas es que la detesto. Es muy rabona. Ahora esto creo que no tengo que preocuparme mucho. La tanda entre las dos me sirve. Fexy. Vete. Muy rápido, imposible perder ahí. Ya lo dije. Con eso que Fexy aparezca igual esta noche. O bueno, tienen que meterle otro arco de dificultad, ¿no? Eso es de todas las chicas son las que... Las que lo miran esta noche. Uy, ese movimiento tan abusivo. Me dormí ahí. A ver qué horas son. Vamos a aprovechar. Revisar. Figurarnos. Ahí tanda. Se van dos. A salir las tres de una. Bien. Bien. Ahí se las tres. Me parece perfecto. Fantabuloso. Ahí se me tardé un poco. Bien, 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 bien. No tan bien. No tan bien. Ay, laco. Bien, ladies night. Bueno, nos vamos a reycir con que el Challenge, Fazbear Fever, Golden Freddy. New Unshiny, Double Trouble, Night of Misfits. O Foxy Foxy. Creo que... Vamos a variar un poquitico de Double Shiny, ¿no? O New Unshiny, New Unshiny. Maldito seas, Freddy. Otra noche más. Sí, sí, lo que sea. Bien. New Unshiny, no sé. ¿A cuál podemos ir? Ya, ya, ya. Ya, ya. Voy a ir por Foxy Foxy. O Night of Misfits. Vamos a ir por Night of Misfits. Nunca había muerto tanto. Sí, 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 lo que sea. No me molestes. No me molestes. Ah, ah, ah. Ahí vamos con... Double Trouble. Bien. ojo 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 foxy foxy ya solo quedan esas foxy foxy y la 20-20-20 20-20-20 completa New Unshiner, Double Trouble, Night of Misfits Night is Night, Freddy's Circus Capge Challenge, Fastball Fier, Golden Freddy nos queda solo foxy foxy y ya genial de gratis de gratis, de gratis, de gratis que me dieron por pasar la anterior nada, no? yo los mismos los bichos en las 5, ¿a qué horas? o mañana listo, listo, Foxy se fue Foxy se fue estoy cansado, jefe cansado cansado de todas estas malditas noches tercera estrella lo tengo todo 20-20-20 The Shining The Shining Double Trouble Night of Misfits Foxy Foxy Ladies Night Freddy's Circus Cupcake Challenge Fastball Fever Golden Freddy y listo señores es todo por hoy y por siempre de este Five Nights gracias por acompañarme en este juego voy a hacer un corte de todo creo que voy a hacer un resumirlo todo en una noche es lo mejor que puedo hacer así que cuídense mucho adiós chau chau